¿Cuál fue tu formación musical? Mi formación musical arrancó a los cuatro años yo aprendí a tocar guitarra, mi hermano era profesor de guitarra entonces hice mis primeros pasos estudiando guitarra con él y después a los siete años comencé a estudiar piano era música clásica y bueno eso fue hasta los 17 que paralelamente tocaba música clásica en piano y folklore en guitarra en guitarra la famosa época de guitarra y zambas y todo es infaltable ¿y cuál fue tu primer contacto con el jazz? bueno, el primer contacto fue desde, no sé calculo de la adolescencia cuando empecé a escuchar grandes pianistas y bueno, me sorprendió esa música porque claro, se estaba escuchando algo completamente distinto ¿no? lo que era música clásica o lo tradicional, el folklore y bueno, a la medida que fui escuchando grupos de jazz me fui interesando y lo respetaba mucho pero nunca había tocado hasta de más grande jazz música de jazz ¿y quiénes eran tus preferidos en aquel entonces? los Bill Evans una influencia impresionante para todo músico que se asome al jazz y sobre todo desde el piano ¿no es cierto? y tus primeras incursiones en la música de jazz localmente en forma profesional o tocando aquí ¿cómo fueron? ¿con quién fueron? bueno, yo formé parte de un grupo que se llamó la banda Doggo era una banda de jazz pero más orientada al funk y después bueno, la banda de Daniel Volpini también bueno y después en otros encuentros así que tuvimos así en jazz y pop algunas veces que nos juntamos a digamos el jam session ¿no? sí, sí, hasta que en 1993 pegás el gran salto y te vas a Estados Unidos sí, sí, en realidad bueno me fui porque cuantos cantantes hubiera cruzado en el camino había acompañado y había trabajado en ese rubro digamos después un poco más acompañando a cantantes de rock u otros estilos también había hecho folklore con Zuna Rocha siempre abarqué diversos estilos de música es interesante destacar esto en el sentido de que la música es un camino profesional para gente como vos que realmente sirve no solamente en aquello en lo cual a uno le gusta tocar sino también obviamente me imagino que te gusta acompañar a músicos, a cantantes como Estela Raval o como Pedro Aznar o como tantos otros pero realmente esto es simplemente la indicación de que en lo profesional uno debe hacer cosas que no necesariamente son las mismas que a uno le gusta hacer en su intimidad claro, claro, sí, sí puede ser y en 1993 cuando fuiste ¿ya fuiste con algún contrato determinado? no, no, fue más que nada una prueba digamos una cosa así sí, yo conocí a Dimeola aquí en el 93 en el Teatro Ópera y bueno, él estaba por cambiar su banda y había una posibilidad de que yo tocara con él él se interesó porque yo había tocado con Pedro Aznar entonces tenía muchas referencias muy buenas de Pedro entonces eso digamos que posibilitó el hecho de que yo tuviera una audición ah, tocaste delante de él claro, sí, sí, sí al mejor estilo de las películas tradicionales como cuando Glenn Miller con nervios tremendos claro, cuando Glenn Miller toca en música y lágrimas delante en la orquesta del patrón de entonces o lo que fuera claro, claro, claro bien, te propongo entonces que hagamos la primera pausa bueno no para descansar sino precisamente para ver música para ver la música que tocaste en el concierto del Centro Cultural General San Martín en el ciclo Jazzología vamos a empezar por Indian Summer un tema que han hecho muy conocido el conjunto The Ripping Toads y después vamos a charlar un poco sobre ese tema perfecto bueno ya bueno la en la en la Gracias por ver el video 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 ¿Eso significa un tema del segundo disco con Dime Hola? Dime Y 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 Inclusive Astor, lo último que escribió lo iban a grabar juntos, pero bueno, eso fue imposible debido a la enfermedad de Astor, que ya estaba enfermo. Entonces lo hizo con Dino Salusi, con el maestro Salusi, lo grabó Dimeola, en dos discos que se llamó World Symphony. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos? ¿Estás por viajar otra vez a Estados Unidos para incorporarte otra vez al conjunto de Dimeola? Supuestamente sí, yo hablé con Dimeola hace cosas de 10 días, y me dijo que estaba organizando la oficina de él, una gira para que hagamos algunos shows, piano y guitarra en Europa ahora, en julio. Después en agosto con la banda grande, y quizás en septiembre hay una posibilidad de que toquemos acá en el Teatro Boca. Ah, qué bueno, sería extraordinario. Allí estaremos, entonces. Bueno, te propongo entonces que cerremos la parte musical del programa de hoy, justamente viendo la Tango Suite de Piazzolla, con una versión realmente cargada de emoción, en la que participan, vamos a nombrarlos, porque eso se lo merecen. Víctor Skorupski en saxo soprano y saxo tenor y flor de traversa, José Luis Colzani en batería y Marcelo Torres en bajo, aparte de, por supuesto, Mario Permisano en teclados. ¡Gracias! 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 En el programa de la semana pasada, por razones estrictamente de tiempo, no pudimos incluir, tal como estaba anunciado, un tema del conjunto de Mario Parmizano. parmizano el tema se llamaba desde el laberinto vamos a incluirlo en el programa de hoy junto con otro tema esperando por la verdad esto forma parte del recital que el conjunto de mario parmizano nos entregara en el centro cultural general san martín dentro del ciclo jazzología que conduce carlos sincilla Gracias por ver el video. 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 Gracias.